Y por supuesto traemos para ustedes toda la actualidad del deporte de la región. Las supercampeonas del microfútbol colombiano buscan mantener por segunda vez el título mundialista. Colombia que no le dio ningún chance, ninguna posibilidad. Las integrantes del equipo tricolor vienen de disfrutar el título del campeonato suramericano y esperan seguir triunfando del 19 al 25 de noviembre de la fiesta más grande del fútbol de salón. Son niñas que en su mayoría son profesionales ya, que trabajan dentro de su profesión y dentro del fútbol de salón, que juegan en equipos profesionales de nuestro país femeninos, eso les permite un respaldo de la federación, esos son campeonas de la vida y que la tienen que reflejar allá en la cancha. La selección colombiana de microfútbol desde ya alista su viaje para representar al país en el campeonato que se disputará este mes en Cataluña, España. Quería ir, pero no puedo. Nada, pues a todos nos mueve muchísimo el fútbol, cada vez que juega la selección pues todos nos ponemos la camiseta y vibramos con cada partido. Con las chicas del equipo nos reunimos y compramos crispetas, maíz, compramos nachos, pedimos sushi, hacemos un montón de cosas para ver el partido, entonces es también una oportunidad para unirse con la familia, con los amigos y para obviamente apoyar a la selección. Estas profesionales del balompié estarán pegadas a las transmisiones de cada partido que DirecTV ofrece en HD para no perderse de ninguna jugada de sus referentes en este deporte. Estar pegada al televisor viendo a los ídolos de Colombia, Cuadrado, James, Falcao, que es una persona muy humilde, entonces me siento muy orgullosa de poder verlos y de ser del país de ellos. En total serán dos selecciones disputando el título mundial y nuestro combinado nacional fue ubicado como cabeza de Grupo C junto a Italia y Sudáfrica. ¡Suramericano!